Muy buenos días mi querida Barranca Bermeja, me encanta estar aquí nuevamente con todos ustedes y por supuesto con la grata presencia de mi querido compañero Wilson Prada, caramba que ya me estaban extrañando por aquí, abrí semana y cerré semana pero lo vamos a hacer con broche de oro, pero bueno bienvenidos a este su programa a pedir de boca caramba, Wilson como mereces, muy bien Rochi extrañándola, hemos tenido unos días extrañándola que lastimosamente, pero bueno ya aquí estamos, ah bueno esa es la idea, ya estamos aquí otra vez con ustedes, si claro que sí, pero bueno queridos televidentes de verdad que sí, como se les decía es grato estar nuevamente con todos ustedes en este su programa a pedir de boca, por lo tanto desde ya los vamos a invitar para que marquen a través de nuestra línea de participación, 6 20 24 2, si no dejen de marcar caramba, háganlo, háganlo, porque miren la cocina, aprender en la cocina, si yo les contara Wilson, todo lo que he aprendido y lo que me he soltado en la cocina de mi casa, caramba por estar aquí en el set de a pedir de boca, ay eso es una vaina bacana, si no te lo diga ya mi esposo en casa y mi hija Abril Juliana que me están viendo en estos momentos, un besito gigante para mis amores hermosos. Si Rochi, o sea, tú lo has dicho, has venido practicando en tu casa y las cosas han ido cambiando, hasta su familia ha sentido el cambio, ¿no? Claro que sí. Entonces, esa es la idea, esa es la idea, que la gente empiece a practicar en casa y empiece a soltar las manos, a perder ese tabú, ese miedo por la cocina. Sí señor, sí señoras y señores y bueno y qué le parece entonces si nos vamos directamente a ver precisamente ese recetario del día de hoy, hoy viernes, pero vamos a hacerlo aquí, presencial. Sí, presencial, ok Rochi, bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno Rochi, hoy vamos a llamarle un rollito primaveral frito. Primaveral frito, rollito primaveral frito es el nombre de la receta del día de hoy. Listo, ¿por qué le llamamos rollito primaveral? Porque lo vamos a hacer con frutas, ok, todo tropical, todo, sí, entonces que vamos a utilizar el día de hoy, vamos a utilizar una tortilla, pan árabe o no sé, la conocen como pan árabe, queso, vamos a tener lechuga, jamón, chorizos, sí, vamos a tener piña, fresas y ahí tengo una harina que en la que voy a hacer una mezcla para poder apanar y llevar al fritar, al freír. Y esto es salsa tártara, ¿no? Este es como un estilo salsa tártara para agregarle a la preparación. Bueno, entonces vamos a colocar los manos a la obra, caramba, pero mientras tanto yo quiero aprovechar para felicitar a todos los locutores de nuestra ciudad porque hoy se celebra el día del locutor, queridos televidentes, así que felicitaciones para todos ellos que de una u otra forma también pues envían información, transmiten esa información del diario vivir, del transcurrir de nuestra ciudad, así que felicidades a todos los locutores del Magdalena Media. Bueno, entonces ¿con qué vamos a comenzar, Rochi? Voy a encender este fogón, ya tengo nuestro aceite previamente precalentando, entonces vamos a llevar nuestro fogón, vamos a Rochi y vamos a empezar a utilizar nuestros chorizos, por favor. Ok, perfecto. Entonces te paso por aquí. Es una receta súper fácil, Rochi. Hoy vamos a hacer una receta que también como últimamente yo me he venido basando en la parte de desayuno, ¿sí? Que hicimos los waffles, hicimos los sándwiches. Hoy vamos a hacer este rollito que es muy básico para un desayuno, o sea, puede ser, lo pueden utilizar muy fácil para un desayuno, ¿ok? Ok, en estos momentos entonces el choricito lo pones y lo... Vamos a trocearlo y lo vamos a partir en julianas. Ok. Listo, nuestro corte va a ser juliana. Utilizo mucho el corte, ¿sí? Sí. O sea, pueden ser irregulares porque al igual no se va a notar en el plato este, este, este corte. Cuando nosotros nos preocupamos cuando el corte va a salir de presentación en nuestro plato, ¿sí? Me hago entender, entonces vamos haciendo nuestro corte, ya nuestro aceite está precalentando, ya tenemos una parte. Entonces del mismo aceite que tengo precalentando voy a sacar una cucharadita de aceite, ¿sí? Y vamos a llevar a... ¿Al otro sartén? Sí. Eso es todo lo que vamos a hacer en este momento. ¿Listo, Rochi? Entonces vamos a llevar nuestro... Vamos a llevar nuestros chorizos, así que a mí le subimos un poquito de temperatura. Ok. ¿Al grande? Al pequeño. Sí, ahí estamos. Sí. Bueno, sí, como les venía diciendo, entonces esta preparación está muy sencilla, va a ser un rollito, ¿sí? Un rollito, bueno, está un poco frío, pero bueno, no pasa nada. Ya. Esta es la mayor temperatura que tenemos, ¿sí? Sí, esa es. ¿Listo? Entonces vamos. Mientras tanto los televidentes en casa, ya saben que el 620-2412, línea de participación, se encuentra completamente disponible para que conjan y marquen ya y aquí no pues le saquen la pregunta que quieran a Wilson. Ustedes saben que Wilson está siempre dispuesto a contestar sus inquietudes, así que lo pueden hacer a través del 620-2412, caramba. Bueno, también quiero decirles que la fanpage de Facebook A Pedir de Boca se encuentra también disponible para que ustedes pronto si hacen esas recetas caseritas, por supuesto, con modelo de A Pedir de Boca lo pueden publicarles también ahí en la fanpage y nosotros pues la estaremos pasando por aquí en nuestro programa. Sí, esa es la idea, que la gente lo haga en casa, Rochi. Lo haga en casa. Entonces, al hacerlo en casa, para que nos suban su foto al fanpage, que nosotros nos demos cuenta que sí nos están siguiendo esa fidelidad con nuestro programa A Pedir de Boca y entonces es grato para nosotros. Sí, yo tengo muchos televidentes que me escriben a través del inbox de mi Facebook, pero yo siempre los invito para que esas felicitaciones que hacen vía inbox la puedan hacer precisamente a través de nuestra fanpage. Ellos ya saben quiénes son, ya se pasan el conteo de las manos, es decir, que vamos progresando con los televidentes que nos ven. Entonces, un besito gigante para todos ellos. Qué rico, Rochi. Bueno, Rochi. Mira, como nosotros sabemos, nuestro chorizo es un chorizo ya precocinado, simplemente lleva poca temperatura, pues entonces no le voy a dar tanta temperatura a nuestro chorizo. Vale. Ya, ok. Entonces ya aquí podemos cortar la temperatura, podemos apagar el fuego. Ese es este, creo. Listo. Sí. Y ahí dejamos que termine. Tenemos que tener cuidado cuando nuestros chorizos cogen mucha temperatura y empiezan a saltar. A saltar solito. Sí. Entonces, ¿por qué yo mantuve moviéndolo? Para que eso no llegara a pasar. Al igual si los dejo ligar quietos, puede que lleguen a saltar. Vale. Listo. ¿Cuál es el tema que vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a necesitar nuestra tortilla, Rochi. Vale. Se le tiene. Se le tiene. Para que me lo sufrimiste mi chorizo. Los chorizos. Con gusto. Bueno, Rochi, vamos a utilizar una. Una tortillita. Cuidado. Una tortillita. Listo. Entonces, ya terminamos este proceso. Vamos a instalarlo para que no vayan a saltar. Regalamos un poquito de lechuga. Sí. Voy a retirar estos chorizos para... Una camita de lechuga, dice. Una ramita de lechuga. No, dice una camita. Una camita de lechuga. Sí, también se le puede llamar así. Bueno, voy a colocar acá. Tenemos jamón ahí. Sí, señorito. Jamón. Voy a colocarle una tira de jamón. Dos tiras de jamón. Bueno, previamente tú los tenías en roditos y los televidentes pueden observar aquí. Sí. ¿Por qué los tenías de esta forma? Bueno, normalmente esta forma yo lo hago para presentaciones, para sacar, digamos, en platos y en esas... Es decir, este es un ahorro bien ahorrado. Sí, un ahorro bien ahorrado. Bueno, vamos a utilizar una luna de queso. Una sola lonita. Vamos a estar a nuestro aceite. Que está cogiendo temperatura. Está cogiendo temperatura. Bueno, veo, Wilson, que lo haces hacia una esquina. ¿Por qué hacia una esquina? Sí, hacia la parte de arriba. Ahorita que en el proceso de envolverlo te vas a dar cuenta por qué lo utilicé hacia la parte de arriba. Ok. El motivo va a ser, sí, para poder... Permítame, coloco por acá. Me gusta trabajar que me vean la preparación. Entonces, aquí vamos a utilizar la piña. Vale. ¿Qué necesitamos de nuestra piña? Está en trocitos. Está en trocitos, ya caramelizada, como en algunas ocasiones hemos dicho que ya la hemos pasado por un proceso de azúcar, ¿sí? Y la hemos dejado reducir. Bueno, que lo ideal es que nuestra piña no tenga líquido. Ok. Para que cuando ya llegue a freír, los líquidos no formen un tic-tac. Ah, bueno, vámonos entonces, mientras tanto, a una pausa comercial, queridos elegientes corticos, chiquiticos, y ustedes no se despeguen porque ya continuamos con esta rica y deliciosa receta aquí en A Pedirle Boca. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones GIRED. Ubicados en la Carrera Octava, número 872, Callejón Gutiérrez. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La Carrera Octava, vitamina Toni Zang, hits el 2122 y 2196. Bueno y continuamos nuevamente con nuestra receta Ya aquí nuestra compañera Rochi está en su proceso Ella también quiere hacer su plato Ella dijo yo no me voy a quedar sin desayunar No, no, receta es el almuerzo y todo se elimina Sí, toca, esto es como unas onzas y están a pedir de boca Bueno, entonces como vemos ya Rochi está en el mismo proceso en el que yo voy Agregándole la piña a Rochi como te decía Trata de que los líquidos no lleguen a la tortilla Para evitar de pronto que nos vaya a romper Listo, entonces aquí yo voy a empezar a trocear nuestras fresas Dale Listo Déjame fresita, viste Tranquila que aquí te queda Para todos hay, para todos alcanza Valga la aclaración Pero bueno Wilson, esas y otras recetas como siempre ¿Dónde la podemos encontrar? Digamos que quienes quieran visitarte a ti personalmente ¿Dónde lo pueden hacer? Pues el que me quiera visitar personalmente a mí Quiere que digamos que yo tenga un restaurante llamado Mister Prada Ubicado ahí en el Parque de la Vida Ahí van a encontrar todo lo relacionado con comidas rápidas Sí, todo lo que es relacionado con perros, sándwiches, hamburguesas Y ya si de pronto quieren algo en especial con las preparaciones que hemos visto Algo personal, pues me pueden buscar directamente a mí Ok, Mister Prada, comidas rápidas ahí Para que las personas de pronto no se pierdan Donde quedaba la antigua casita de lado Ahí precisamente se pueden ubicar Ahí, frente al Parque de la Vida Y los domicilios, no olvidar los domicilios Siempre pueden hacer sus pedidos Los números telefónicos son 602-1295 O al número celular 310-295-3234 Ahí pueden hacer sus pedidos También manejamos excelentes combos Ok, pero yo quiero que manejes excelente pausa 310-295 310-295-3234 3234 Claro que sí Les metí mucho acelerador Es que es con el fin de que el domicilio lo puedan cantar Allá tomar papel y lápiz Sí, claro Te podemos volverlo a repetir 602-1295 O 310-295-3234 Ok, ya saben ustedes los domicilios para comidas rápidas Mister Prada Mientras tanto vamos a hacer un recorderis De lo que hemos utilizado para esta receta Del día de hoy, Wilson Utilizamos entonces lechuga Fresas Chorizo Jamón La piña ya trozudita Sí El queso tajadito El tradicional queso tajado Y la tortilla, ¿no? Sí, Rochi Es una receta súper fácil Puedo utilizar media lonita más de queso Ajá Sí, yo me antojé porque vi a Rochi agregándole mucho queso Y yo dije, ah, yo voy a comer poco No ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Yo no puedo ¿Qué tal? Sí Rochi, te voy a regalar unas fresitas No sé si las vas a utilizar Sí, claro que sí Entonces suele de todo Me regaña en la paración contento Listo Ustedes pueden ya ver que ya tengo Nuestra preparación casi prelista Vamos a utilizar nuestros chorizos Ajá Vienen nuestros chorizos Ya se me iban a olvidar Sí Sí Sí, lo tenía por allá atrás Sí Rochi, te regalo un poquito Poquito porque es bendito Sí, sí, sí Sí Ay, pero no los riegues, tío Ah, los regué, pilló Él fue el que los regó Y me está echando la culpa a mí Sí Pero bueno, en la cocina todo se vale Listo, Rochi Ya tenemos esto así Ah, ¿por qué dejé este espacio? ¿Por qué dejé tanto espacio? Porque no lo dejé en el centro Sí Porque en el momento de darle moldearlo Me va a quedar mejor girarlo Y en este espacio no me vale la comida Entonces ahorita lo van a ver Si queremos voy a preparar esta harina de trigo Con un poco de agua Solamente agua Y ya vamos a ver la preparación Un poquitico de agua nomás Un poco de agua normal Bueno, no, y de todas formas Mira, Wilson Las personas que también estén así muy interesadas En pasar un rato chévere, agradable En un ambiente, no sé, muy romántico Muy glamuroso Lo pueden hacer precisamente visitando 920 Gourmet Del restaurante 920 Gourmet Que pueden encontrar en el Hotel Barranca Bermeja Plaza Recuerden que es los domingos Son domingos de comida mexicana Un menú, por supuesto, para los amantes picantes, ¿no? Y también hay comida costeña Sí, también manejamos la comida costeña A ver qué tanto se parece Si es, tenemos, bueno Como de pronto en algunas ocasiones Nuestros compañeros o nosotros Hemos visitado esas ciudades Esos países Tuvimos alguna oportunidad de conocer Cuáles eran las raíces de esa cocina Entonces sí aplicamos muchos de los productos Que son natos de allá O sea, sí Muchos productos Bueno, Rocha, aquí como ven Y se fue, como le decimos en casa Una masurria Una masurria Agüita y harina, ¿listo? Mucha gente utiliza esto para hacer fritas Sí, pero eso te iba a decir yo Yo estoy como, ¿por qué bueno? Porque ese saperoco así Saperoco, sí Ay, Dios mío Bueno, Rocha, listo Ya, bueno, viendo así Después de casi un mes se me sale Sí Me he subido las mangas Porque aquí me voy a ensuciar ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Con la punta de los dedos voy a Todos los bordes ¿Qué estoy haciendo aquí? Parece colbón, ¿no? Sí Sí, entonces Como con ese proceso Con esa idea es que lo voy a utilizar Que me pegue Para que selle Para que me pegue No, espérate, yo me juago mis manos también ¿Qué va a pasar aquí? Va a evitarnos, ¿qué? Que cuando llegue al freír Como no lleva ningún apanado No se nos vaya Bueno, aquí voy a moldear No se nos vaya a ingresar aceite ¿Sí? ¿Se acuerda que le había dicho Que el todo lo había hecho a una punta? Bueno, pero vamos por partes Para yo poder mirar la técnica No, no, Rocha Entonces présteme para acá Porque yo voy a hacer la técnica Aquí por este lado Repite Podemos retirar este Con gusto Y este también Sí, ya todo esto está Listo Entonces Con La yema de los dedos La yema de los dedos Sí, yo utilicé las manos completas Sí No, pero vamos a ver Entonces se hace así La cuestión Eso Todos los bordes Vale Sí, el contraste de colores ¿Ves cómo se ve bonito En el rollito? Sí, ya se veo Estamos aquí haciendo Y entonces Eso, Rocha Si quieres me prestas un poquito Con la cuchara Yo hago otro avance Sí, señorito Para ir Agilizando la cuestión Agilizando, exactamente Igual las personas Que no quieren ensuciarse las manos Pues uno cuando entra a la cocina Uno entra a ensuciarse Sí No creamos que vamos a De niños lindos No, entramos a la cocina Y entramos Que nos vamos a salir sucio Si el que no quiera untar La yema de los dedos Utiliza la misma cuchara Con la que mezclo Y empezamos a hacer esto ¿Lista? Entonces ahí empezamos a hacer esto ¿Por qué le agrego acá sobre esto? Porque aquí es donde va a pegar nuevamente Nuestra tortilla Ah, bueno Tú le hiciste como una especie de De cajoncito Voy a hacer un Yo le diría tipo sobre, ¿no? Eso, bueno, listo Entonces ya estando aquí ¿Listo? Ya estando aquí Rocha te voy a regalar esto Porque esto es tuyo Sí ¿Sí? Entonces aquí voy a empezar A moldear ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Este rollito lo voy a hacer de esta manera Para que Para que la gente de Barranca Vea como Yo trato y evito Que la mezcla se nos salga ¿Listo? Ok Entonces, mira Coloco los dedos sobre Sobre Y llevo a la punta Ahí todavía no he apretado ¿Sí? Ingreso Apreto ¿Sí? Y ahí giro ¿Listo? Hicimos un cilindro ¿Ves, Rochi? Listo, Rochi No, no Así está súper bien Mire Mire, Rochi No hay diferencia, mire No hay diferencia ¿Ves? Yo me quedo bonito ¿Ustedes qué? Voy a retirar A mirar cómo está nuestro aceite Uf, ya está caliente Cuidado, Rochi Acá Para más seguridad Hay aclaración El mío quedó más grande Así que Sí Sí Para más Para más seguridad Y que de pronto no entre nuestro aceite Nuestra harina La podemos utilizar Y sellar todas nuestras puntas Mira, chévere Me encantó esta técnica ¿Por qué? Porque nosotros en casa siempre O personalmente Yo, Rochi Cuando hago este tipo de rollitos En mi casa Siempre le colocaba El tradicional palillito Para asegurarlo Y me encantó Porque quedó completamente Sella ¿Cómo puede? Sí, claro Mira Y aquí le agregué harina Y entonces ¿Qué va a hacer? Cuando coge a freír Enseguida sella Y no va a dejar entrar Ninguna gota de aceite Ok, colabóreme con el mío entonces Con gusto Entonces, Rochi Miramos cómo Espera un segundito Ok Miramos cómo está el aceite Ya Apenas En su punto Porque él sabe Que la cuestión es de comer Bueno, Rochi Entonces, mira Agrego por una esquina Y luego la otra Listo Bueno, Rochi Entonces, con esto Vamos a estar Y el mío pesa Sí Le echó todo Casi Ella dijo Tengo mucha hambre Quiero comidita Sí, sí, sí Ay, hacía falta Dos días hacía falta Sí, 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 Rochi Hacías mucha falta Estábamos extrañando ya Nuestra Nuestro set Extrañaba Sí, sí, sí Bueno Bueno, vemos que ahora Rapidito No vamos a Sí, esto es un proceso Recuerde que la fruta Ya está Toda nuestra preparación Ya está lista Ok Sí Voy a analizar De esta manera entonces Va cogiendo Forma Horna Forma Forma Ya la forma pues se la habíamos dado en forma de cilindro Sí Pero aquí estamos freyendo Sí, la freír Entonces esa forma de freír Ya la fruta va a quedar como tibia Sí Lo que es la fresa La manzana La fresa La piña Sí El jamón va a coger Temperatura Otro poquito El jamón va a coger temperatura Y nuestro queso va a empezar a colocarse elástico Ok Entende en el momento Bueno Les recuerdo, Rochi Cuidado con el movimiento Acuérdate que a veces se doblan Sí Entonces Tenemos un sartén con Parkinson Un sartén con Parkinson Que en cualquier momento hace lo que él quiere Sí, sí, sí Oiga, un besito para nuestra querida directora Isa Besitos gigantes para ti Isa Esperamos allá que todo salga bien Y bueno, estamos entonces aquí Veo que estás cortando una lechuguita Sí, en formita de Juliana, Rochi Entonces Aquí hice unos cortesillos Sí, yo creo que estos ya están listos, ¿no? Sí, ya Podemos darle otro poquitico y ya estamos listos Listo el pollo Rochi, yo traje esta salsita Sí Que la he traído en varias ocasiones Es que es ahorita que era como una especie de tártara ¿Por qué no me lo afirmaste del todo? Que era una tarta Porque sí nos lleva los productos de la tártara Ah, sí Sí, en alguna ocasión vamos a estar preparando estas salsas acá Sí, para que la gente diga Bueno, prepara, le agregaron una salsa Yo quiero también esa salsa Sí Sí Entonces también le damos la salsa Así que le damos un poquito de reposo allá Para que pierda un poco de grasa Espérame un segundito Vamos a escurrirlo Acá el otro Ok, Rochi Se ven deliciosos Bueno, aquí nada se ve maluco, ¿no? Nada se ve maluco, no Eso sí es verdad Listo, ya Listo Rochi, tu plato ¿En qué vas a emplatar? Yo me imagino que vas a emplatar ¿Vas a sacar un plato grande? Vale ¿Listo? Grandecito ¿Ok? Sí Ayer vi que emplataron Déjame ver Sí, emplataron en este Ajá Lo miro por acá No, sí, vamos a tirar Nuestro plato especial Bueno, él se viene con un platico especial Sí Y yo, de todas maneras Voy a ver cómo hago mi emplatado Mi ensamble aquí Bueno, Rochi Porque, bueno, se ve muy rico De todas formas Y recordemos, queridos elegantes Esto es un rollito Un rollito primaveral Primaveral Un rollito primaveral Para que ustedes en casa lo hagan Lo practiquen Lo ensayen Si se equivocaron Si se les desbarató No importa Vuelvan e inténtelo Porque lo importante es eso Estar ahí siempre Como en contacto con la cocina Uno nunca sabe Cuando le llega Un momento especial Que llegó la visita Que ha improvisado Que la cuestión Yo estoy aprendiendo Porque es que ella ahorita Se acerca al cumpleaños De mi esposo Entonces me toca ahí Como legalizarla Por la cocina Embuste, Tara Embuste Oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Aquí apenas empecé A hacer nuestra decoración Rochi, sí Una decoración sencillita Entonces aquí voy a utilizar El espaldar de nuestra cuchara Ya Ah, ok Listo Entonces ya Esa va a ser mi decoración Con la salsa Luego le voy a agregar Algo más Sobre Bueno, Rochi ¿Cuál fue mi rollito? Para que no diga Que le cogí el suyo Que era el más grande Este chiquitico Porque dice mi mamá En la casa Que yo tengo el ojo Más grande Que la tripa Bueno, Rochi Estás haciendo los cortes Uy, que sonido rico Carajo Mira, como pueden ver ¿Sí? Miren, observen Que rollos están Hermosos Muy, muy rico Mira Mira, mira esa presentación Se ven lindos, lindos Sí Entonces con eso pueden conquistar Mejor dicho La que no se deja conquistar Con esto se conquista Y el que no se deja también También, sí, claro Hay hombres resabiados Para la comida también No, sí Eso sí es verdad Hay hombres que no se conquistan Con el besito Sino con la cuchara Listo Bueno, Rochi Te regalo el cuchillo Dale, préstame Préstame, te limpio el cuchillo Te lo regalo Dale, gracias Ya Listo Voy a cortar entonces aquí también Hacer mi corte Bueno, ya tenemos nuestra tabla Porque ahí te voy a ponerlo en práctica Entonces, sobre la salsa Voy a colocar nuestros rollitos Ajá ¿Sí? Ok De una manera diferente Vale Fácil de montar ¿Sí? Voy a dejarlo así ¿Sabes qué es lo bueno? Que esto está crocantito Caramba Sí, tiene una crocancia espectacular ¿Listo? Nuestra lechuga La vamos a agregar sobre Nuestros platos Ajá Ay, el mío se me va como desmaratando Dio, ahí está ¿Cómo va, Rochi? No, ya estoy ¿Rochi? Ah, bueno Ya que Rochi Ahí se le desbarató un poquito Voy a explicarle a las televidentes ¿Por qué se desbarata? ¿Por qué a mí no se me desbarató? ¿Sí? Bueno, Rochi, ¿qué pasó? Nosotros cuando utilizamos un cuchillo ¿Qué tratamos de hacer? Nosotros hacemos fuerza Ajá No La idea no es hacer fuerza Ni apretar el producto Ah, ok ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar el filo De nuestro cuchillo Siempre Muchas veces cuando empezamos a repicar Una cebolla Empezamos A golpear la tabla Eso se llama machucar Los productos Nosotros tenemos que Tener el movimiento de mano Siempre tenemos que tener Este movimiento ¿Sí? Este movimiento Ok Porque si hacemos esto Lo que hacemos es machucar Si hago esto Es cortar ¿Listo? Bueno, está bien Entonces mientras yo en parapeto Aquí lo mío O sea, es decir Mientras bajas los arreglos Vámonos a hacer una pausa De comerciales chiquitica Pero ya regresamos En A Pedir de Boca No se despeguen Los utensilios para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones JIRED Ubicados en la carrera octava Número 872 Callejón Gutiérrez Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar Con los mejores muebles Renueva tus ambientes Y haz realidad El hogar que siempre has soñado Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos De uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Casa Muebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Bueno, como ven Ya Rochi está terminando Su emplatado Está quedándole Súper divino Rochi Ya la veo tirándole Ya veo que no le está dejando Nada de mugre al plato Eso es muy bonito O sea Normalmente uno en la casa sirve Y como quedó, quedó No vea Ya Rochi está empezando A limpiar el plato La estética del plato La belleza del plato Eso me encanta Que la gente está aprendiendo Con nosotras Y eso es muy bonito Bueno, aquí estoy haciendo Ahora entonces Pero me preocupa Si esta cuchara Pasé mi Vas a utilizar lechuga O no Si, espérame Ya aguantame Estoy esperando Ya yo terminé De emplatar el mío Ya Si Entonces ya Como pueden observar El mío ya está totalmente Está listo El mío es el que está aquí Lo que me dejó De lechuga Caramba Lo que me quedó Ya ahí en el Lo que me dejó Este hombre De lechuga Bueno, yo lo voy a hacer Aquí como si fueran Reemplazando las semillitas ¿No? Si, si, si Al igual hay semillitas Si quieres utilizar Ah, bueno Regalamelas de acá Si Semillitas Mezcladas Los dos ajonjolís Si Si sabían Ya le pronto Les habían dicho Que hay muchas clases De ajonjolí Si Que podemos encontrar Verdes, rojas Si Semillitas de ellas De todos los Tonos y colores Y colores Y los sabores Son diferentes Claro Igual que las pimientas Encontramos pimienta blanca Verde, rojo, rosada Si Si Y todos los sabores Son totalmente diferentes Bueno, ahí se me emplazaba No se pueden quejar Bueno, vamos a Pueden ver Aquí están los dos Y ahora Bueno, la gente bonita Arranca Nos vamos a despedir Que tengan un feliz día Y que hayan pasado delicioso Con nosotros Y en casa Inténtenlo O si ya lo intentaron No olviden tomar sus fotos Y subirla a nuestro fanpage Para nosotros No sé Para tener ese grato Sentimiento De saber que ustedes Nos están acompañando Si señoras y señores Ya saben Queridos televidentes Hoy es viernes Hoy es un viernes Para gozar en familia Aprender a disfrutar De este fin de semana A lo sano, ¿no? Ya saben que no hay que Mezclar alcohol con llaves Ni nada de eso Ni gasolina Así que Muy juiciositos en casa Nosotros nos vamos Nos vemos el próximo lunes A las diez y media Solo media horita De diez y media once Por Enlace Televisión En esto que se llama A pedir de boca Chao, chao No se va a dejar que no hay 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 que hay que no 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 hay que